Y está con nosotros también el maestro Jorge Montaño de la UGC. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por el espacio que nos están brindando por acá. Bueno, la UGC es un centro educativo, un centro de estudios superiores muy importante aquí en Los Cabos, si nos platicas un poco de los programas que tengan en el área de Derecho, ¿correcto? Claro que sí, con mucho gusto. Precisamente como parte de la actualización, todos los años la Universidad Golfo de California organiza un congreso estatal de Derecho en donde traemos a bien invitar a personajes destacados en el ámbito jurídico, tanto desde el plano local como desde el nacional. Entonces, tenemos en puerta este evento que es el próximo jueves 16 y viernes 17 de mayo en el Hotel City Express, aquí en Cabo San Lucas. ¿A qué hora? Iniciamos el día jueves con la inauguración a las 8 de la mañana. Ese día, si me permites abundar un poco en el programa, vamos a tener como invitado, precisamente hablando de estos temas políticos electorales, nos va a acompañar en la primera ponencia el doctor Alejandro Palacios Espinosa, quien actualmente es el presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, aquí en Baja California Sur, con el tema de la concientización de la importancia del voto. ¿Qué tema tan importante, no? En este 2018, si no me equivoco, me parece que solamente el 62% de los mexicanos salió a votar, entonces siento que no quedó del todo claro lo que representa el poder que tiene el voto, entonces la idea es que se entienda la importancia, al final de cuentas, las decisiones trascendentales en nuestra ciudad, en el Estado, en el país, se toman desde el poder político, de ahí la importancia de razonar nuestro voto. ¿Qué más va a haber en estos dos días en el City Express? Además de ese mismo día, el día 16, vamos a tener como invitada la doctora Alma Valdés Salas, ella trae como presentación la ley de amnistía. Esta ley que fue publicada en el 22 de abril del 2020, y que a pesar de que es una ley muy corta, porque solamente consta de ocho artículos, poco se sabe de esta ley de amnistía, ¿no? En qué delitos, por ejemplo, se puede solicitar la amnistía, cuál es el objetivo de esta ley, y pues la idea es que se vengan a despejar esas interrogantes que han surgido de esta ley de amnistía, que si bien es cierto, muy corta, pues le digo, se conoce poco al respecto. ¿Esto es el mismo día? El mismo día es correcto. ¿Y al día siguiente el programa es también todo el día? Para el día siguiente, el programa lo tenemos de las ocho de la mañana hasta las once, veinte de la mañana. Vamos a iniciar con una primer ponencia del maestro Marco Antonio Arámboro Insunza, que trae el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la empresa como instrumento para delinquir. Pues pocas saben, ¿no?, que las empresas, ya como personas jurídicas, también son penalmente responsables por su acción u omisión. Entonces, el maestro va a abundar un poco en este tema. Y, posteriormente, una segunda ponencia del maestro José Luis Apienzoto, a quien le mando un caluroso saludo, él trae el tema de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y sus actualizaciones. Él trae este tema, recordando que la suspensión del acto reclamado, pues es una... lo que busca, en esencia, pues es proteger la naturaleza del juicio de amparo, es garantizar el cumplimiento de una sentencia del juicio de amparo, y pues conservar, en este caso, la materia del juicio. Entonces, el maestro José Luis Apienzoto nos va a hablar de este tema tan importante, y concluiremos con la ponencia del maestro Héctor Segovia Tavera, también a quien le mando un caluroso saludo, con el tema del compliance como elemento reputacional, como ya existen instrumentos que permiten adoptar algunas medidas a las empresas y proteger algunos elementos que deben de cuidar con mucho detalle. Oye, Jorge, ¿quién y cómo se puede inscribir? ¿Cuánto cuesta? ¿Y a dónde hay que hablar o escribir? Mira, la inscripción la pueden realizar a través de un número telefónico, te lo comparto con todo el gusto del mundo. Es el 624-13-232-04. Y va a tener una inversión de 350 pesos, la sede de este congreso, lo reitero, va a ser en el Hotel City Express en Cabo San Lucas, días 16 y 17 de mayo. Jorge, nos tenemos que ir, pero si nos pudiera repetir el teléfono, es muy importante porque creo que va a haber una buena vocatoria. ¿Cuál es? Claro que sí, 624-13-232-04. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en este seminario, y pues cualquier cosa estamos aquí a tus órdenes. A ustedes por la invitación. Voy a dar un breve corte. Gracias.